¡Nuevo Domingo! ¡Nuevo Domingo Retro! Me dicen don, ya no soy chavo, mi condición se fue al carajo Antes usaba Vans, ahora uso Crocs, ¿en qué momento sucedió? Maldita perra vida la que me tocó Nadie te quiere a los 32, te duele la rodilla bien mampón Así es mi gente, ¿cómo están? Saludos a todos los nuevos que van llegando a este canal Y sean nuevos también en esta sección domingal O sea, de todos los domingos Compartimos juegos retro que pueden ser ejecutados en nuestras consolas Xbox Series X o S Y si tú quieres aprender a hacer todo esto Recomiendo que te suscribas, vayas a la sección de videos o de listas Y encontrarás mucho contenido relacionado a lo retro Y hoy chicos, en este domingo, como ya lo pudieron ver en el título y en la portada Jugaremos Matrix o The Matrix Path of Neo Día 1 ¡Ay, qué mamón! Y aquí estamos ya en el menú inicial de este excelente juego Podemos aceptar, ahí está Idiomas, podemos jugarlo en español Siempre y cuando utilicemos la región par o una región compatible con multidiomas Vale, vamos a iniciar la partida Vamos a darle en inicio Como pueden ver el menú se ve chido Esa cinemática, bueno, menú interactivo Está chido, ¿no? Lo de la pastilla Le damos archivo vacío, ok, cualquiera Y comienza esta gran historia Que es como parte de la película Pero agrega cosas que no vimos en sí en la película, ¿no? En la trilogía de The Matrix ¡Wow! Peliculones, ¿eh? Si no las han visto ¡Les hace falta vida, chicos! Y aquí empezamos con nuestro buen agente Anderson James Ardensor Anderson, perdón, se llamaba, ¿no? Ahí nos manda mensaje mío Antes no había WhatsApp Way up, Neo The Matrix es tuyo Ah, no The Matrix eres tú, ¿no? Algo así Todos los códigos de programación Asumar Wow The Matrix Palp of Neo Ahí quedó Si tomas la pastilla azul La historia termina Te despertarás en tu cama Y creerás lo que quieras creer Si tomas la pastilla roja Te quedas en el país de las maravillas Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera del conejo De hecho, vi un video donde probaba la pastilla azul Y el juego se acababa así Rápido ¡Pum, pum! Ya Interesante, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar la historia, ¿no? Jugando con la pastilla roja Para ver la madriguera del conejo Ok, pero antes que nada Dejen configurarlo Ya que nuestro Xbox Series Tiene esa posibilidad Yéndonos a Game Properties Nos vamos a Normal Speed Y vamos a aumentar los FPS a 120 De aquí nos vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que más a la derecha Resolución Ok, aquí En Render vamos a ponerlo en 13 Que cargue ese Render Luego le damos en Spare Radio Y aquí expandimos la pantalla en sí Porque el juego no la expandió, ¿vieron? Vamos a ver Vamos a cargarle la resolución En este momento yo estoy jugando a 1080p Pero vamos a subirlo a 4K Que reviente, padre Y por último le damos en... En el filtro de Antidistópico Eso Por 16, ¿vale? Eso sería todo Nos regresamos Presume Y ahí lo tenemos Como pueden ver la imagen Si se arregló un poco, ¿eh? Bueno, vamos a verlo ¿Qué más ha cambiado, no? Vamos con la roja Exacto, la roja Algo quizás tenía un sueño Que estar sometido que era real Wow Me gustaría ver La versión del primer Xbox Porque el primer Xbox Gráficamente la reventaba Pero este, no sé Está aquí Envíen refuerzos Ok, perdonen Es que Creo que no estaba grabando bien el audio Aquí empezamos Como que con el tutorial ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Eh, niño Es demasiado rápido, güey Pero Pero pégale algo, güey Dale Dales en su madre, güey Ok Con el B Agarro Y con el triángulo Ok, hay Quick Times Quick Times Events No se mueva Mantiene alrededor Para sacar el arma ¿O qué? Muérete, cabrón Por lo que veo No hay balas infinitas Así que Estamos entrenando Con pocas balas Ah, ¿cómo me esquivas todo, cabrón? Están chidos los movimientos, güey ¡Guau! ¡Gotti! ¡Gotti! Para que vean que en mi generación Había buenos juegos Y de todo, ¿eh? De películas y todo eso Ojalá y me den armas Para esto No, no me van a dar nada Ya me voy a morir, güey Ya me voy a morir, güey O sea Maestro normal, ¿no? Sé por qué estás aquí, Neo Sé por qué apenas duermes ¿Por qué vives solo Y por qué noche tras noche Te sientas ante tu ordenador Te gusta, ¿verdad? Más o menos Te gusta observarle ¡Oh! Clip de película Al final le mataremos Lo sabes Morfeo cree que él es el elegido ¿Y tú? Lo que yo crea No tiene importancia Me has salvado, tío Tiene dificultades con las normas Señor Anderson No sé si estás preparado Para ver lo que quiero enseñarte Pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo a los dos La respuesta la encontrarás por ahí Te está gustando Morfeo Y te encontrará Siempre que lo desees Es la pregunta la que nos impulsa, Neo Es la pregunta la que te ha traído aquí ¿Qué es, Patrick? Iniciaremos la búsqueda Siguiente misión Cuando van por nosotros los agentes Ahí está el señor Smith Cuando te diga Ve al final de la fila Y espera mis instrucciones Agáchate todo lo que puedas Ve, ahora Sigue a la gente de la derecha Ya, escóndete detrás del archivo Complicado, ¿eh? Como que los controles están medios, güeyes Muévete al cubículo vacío de enfrente Uy, qué pedo ¿Qué es el control? ¡Goti! Sigue a la gente por el pasillo Espera, ponte contra el paje del cubículo Asómate por la esquina Y muévete cuando esté despejado Sigue a la parte de tu izquierda ¿Ha habido suerte? Nada Este Anderson es astuto o estúpido Probablemente se haya encerrado en alguna habitación Ya no me gustaría estar en su perijo Cuando los tipos de traje le echen el guante Pues sí Voy a mirar estas salas Quédate aquí Alguien se acerca desde el extremo de esta sala Da la vuelta a la esquina Y quédate junto al escritorio Tom, ¿qué estás haciendo? Escóndete ahí ¡Señores Mitch! ¿Has visto al señor Anderson? ¿Anderson? No, no lo he visto Si lo veo se lo haré saber Hay un despacho al final de la siguiente sala Te llevará al exterior Ve a ir lo más rápido que puedas Ve, ahora ¿Al exterior? ¿Está chalado? ¿Me acordás con quien desea hablar? Un momento, por favor El agente Brown en la línea 2 Malditos agentes Atiendan mis llamadas Volveré en un momento Sí, a ver Es Anderson Los controles están muy raros, ¿eh? No lo había visto así ¿Quién sabe si sea mi versión o no sé? No creo ¿Qué pasó ahí? Ah, es que tenemos que hacer esa misión También de brincar de edificio a edificio ¡Wow! ¡El iPhone! ¡Oh, tu madre! ¡Agárrate, güey! Tranquilo, señor Anderson Ok, es con el botón de arriba Bueno, si quieres así también Tengo crasheos, ¿eh? Lleva ese trasto a la novena planta Cuando hayas terminado ¡Súbete, güey! ¡Oh, Dios, se ha vuelto a atascar! ¡Oh, Dios, se ha vuelto a atascar! ¡No, Dios, se ha vuelto a atascar! ¡Suscríbete! ¡Está mejor! ¡Eh! ¡Quito, ¿dónde está? Está el ascensor. Háganse con los controles inmediatamente. Ok, ahora nos toca pelear con este wey, pero solamente lo empujamos, subimos aquí. ¡Sube, sube, sube! ¡Perfecto, señor Anderson! ¡Ahora salta! Lo siento, wey. Yo no lo aventé, que quede claro. Se cayó el wey. Sí, gracias. Por favor, ¿puedes subirme al dejado? Solo necesito llegar al dejado. ¡Claro! ¿Se cuenta bien, amigo? ¡Se transforma, se transforma! No, ¿eh? Agarra, teneo. Agarra, teneo. Sí, wey. ¡Te la vas a cargar, Anderson! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No! Tengo que pasar a fuerzas enfrente del señor Smich. ¡Salta, colada! ¡Salta! ¡Se está escapando! ¡Abra, fuerza! ¡Miller! ¡Súbelo al dejado! ¡Deprisa! ¡Qué buen paro! ¡Qué buen paro, eh! Al último sí se puso, compa, ese wey. ¿Dónde está Morfeo? ¡Venga, venga, venga! Me agarras madres, wey. Órale. Me agarras madres, órale. Órale. ¡No! ¡Déjame, perro! ¡Perro! ¡Ah, bludo, la chica! ¡Córrele, córrele! ¡Ah! ¡No me agarras, no me agarras! ¡Córrele, gordo! ¡Listo! Está por aquí arriba, dispérsense. ¡Venga, chicos, en marcha! ¡Wow! ¡Empujar policías! ¡Vale! ¡Empujar policías! ¡Vale! 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 ¿Cuál es la situación? ¡Vas a caer! ¡Quítate, wey! ¡Maldita sea! ¡¿Dónde está la salida?! ¡Sí, sí, está! ¡Maldita sea! ¡Ahí no hay escaleras, wey! ¡Buena! ¡Andalzada, a qué! ¡Ahí! ¡Ahí! No está abierto. ¡Corre, Anderson! Piso 7. Joder, piso 6. ¿Qué tarde, hermatita, señor Anderson? Ah, era por acá, puñets. Ok, vamos bien. Bien, mal. Joder, quítate, suéltame. Eso. Pero suéltame, cabrón. Abre la puerta, señor Anderson. Quítate, quítate. Eso, gracias. Señor Anderson, ¿dónde está la maldita salida, señor Anderson? Ya lo veo. No, no me vas a agarrar, perro. No, no. Eso, vete. Vámonos. Sexto piso. Quinto piso. Cuarto piso. Tercer piso. Ya casi llegamos abajo, Anderson. Ya casi. Esto es nuestro. Perro. Chingue eso, man. Un poli, un poli, un poli. No. No. Déjame, güey. Pinche poli. No, me voy a quedar quieto. Dispárame si quieres, perro. Corre, güey. Corre. Ahí está Trinity, Trinity, Trinity. ¡Súbete con Trinity! Es que Neo no ha visto las películas, yo sí. Nos liberó. Interesante, ¿no? ¿Para qué? Tu instrucción. Ahora sí, vamos con el tutorial. Ja, ja. ¡Joder! Interesante juego, chicos, eh. Interesante juego. Me gustaría pasarlo en campaña, porque la historia... ¿Mío con eso? ¿Por qué tenían que ponerle cosas así de Karate Kid o de Cobra Kai a Neo? Funciona como tutorial de un videojuego. Aún sigues pensando que eres el jugador definitivo, ¿verdad? ¿Ves a ese guardia? Elimina a los silenciosamente para que los otros no se den cuenta. Ok, tengo que agacharme. No es real. Imagina que es tu antiguo coje. Lo tengo que agacharme, ¿no? Y este bueno se agacha. ¡Wow! ¡Oh, qué difícil fue hacer eso, eh! Pero bueno, mi gente, hasta aquí le dejamos con este gran videojuego de PlayStation 2, primer Xbox y de la PC, porque no salió para la GameCube. Me lo habían recomendado y aparte vi un video que está muy bueno, que si quieren se los puedo dejar en la caja de comentarios. No me acuerdo exactamente de qué canal era, pero está muy bueno. Bueno, la review de este juego de PlayStation 2, ¿no? De la vieja escuela, la sexta generación. Si tú ya jugaste este juego, coméntame aquí abajo en la caja de comentarios. Dime qué tal te parece. Si ya lo terminaste, algunas recomendaciones. Todo eso, coméntamelo acá abajo, ¿vale? Por mi parte sería todo, chicos. Espero haya sido de su agrado este juego retro en Domingo Retro. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.